Pues estamos con la licenciada Gabriela Borjón Vital, que es abogada especialista en derecho familiar, y bueno, pues queremos hablar con ella sobre el caso Carla Panini, Carla Luna, y Américo Garza, que está tan de moda el día de hoy. Abogada, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Muchas gracias por la entrevista, y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias, abogada. Oiga, abogada, queríamos saber sobre este tema que ha sido tan polémico, y que está en todos los medios de comunicación el día de hoy. Usted, como abogada, platíquenos un poquito, ¿cómo o qué tan difícil es el proceso de que la familia de una persona que ya murió pueda tener acceso para ver y convivir con unas niñas o con unos niños de los que tiene la patria potestad del papá? Este tema da para muchas cuestiones legales, y voy a ser muy precisa con términos que por lo general la gente está confundiendo. Primero, ¿qué es la patria potestad? O sea, definir qué es la patria potestad, qué es la que tiene Américo Garza y en su, en su, en la vida de Carla la tuvo Carla Luna. Claro. La patria potestad es un derecho exclusivo de los padres, de los progenitores. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la representación legal de un niño, de un menor, acordémonos que la mayor edad se alcanza en nuestro país hasta los dieciocho años. Hasta los dieciocho años los padres son los representantes legales de un menor, y esta obligación, esta figura jurídica trae derechos de obligaciones, entre las obligaciones, pues es la formación, la crianza, la educación, la representación legal, y las obligaciones, pues prácticamente el cuidado que tiene que tener el niño y la la pensión alimenticia. Ajá. Ahora bien, esto no se va a perder, la patria potestad no se va a perder, sino por cuestiones muy específicas. Por ejemplo, actos violentos en contra del menor ejercidos por los padres, abandono del menor, incumplir con la pensión alimenticia, un delito cometido en contra del menor, y también la sustracción o retención ilegal de los menores. Solamente por este tipo de cuestiones se va a perder la patria potestad. Ok. Sino la siguen conservando los padres. El padre vivo la sigue conservando. Ahora bien, ¿qué es la guardia y custodia? Que es el término que tanto nos está causando como llamado la atención a los abogados, que se está usando mucho en los medios, y yo supongo que es prácticamente por desconocimiento, ¿no? La guardia y custodia es el cuidado de los menores. En un proceso de separación, de divorcio, ya sea del concubinato o en un divorcio, el padre, uno de los padres se queda al cuidado de los menores, ¿sí? Se le otorga el cuidado a los menores. Y el otro tiene el derecho al régimen de visitas y convivencias, es decir, tiene estipulados los días y las horas para convivir con sus hijos. Ajá. Ok. Pero solamente lo van a tener los padres. Ahora bien, los familiares de Carla Luna, la familia de Carla Luna, lo que está solicitando por lo que he visto es la guardia y custodia, o lo que solicitó en su momento, es la guardia y custodia. Aquí estamos utilizando mal el término. Lo que ellos requieren son convivencias con las menores. Ajá. Que tienen totalmente el derecho de convivir con ellas. Quiero hacer una precisión. Lo que yo estoy hablando opera para toda la República Mexicana. Ok. Cada uno de los estados tiene su propio código civil y hay reglas. Pero los tratados internacionales y los criterios de la corte que hace el órgano supremo de todo el poder judicial han determinado que la familia de los menores tiene el derecho también de convivir con ellos. Y que se entiende por familia para el poder judicial y para los tratados internacionales solamente abuelos y hermanos. Nadie más. O sea, que el primo, que el tío, que la que el bisabuelo, ellos no forman parte de la familia. Ok. Para cuestiones legales. Entonces, lo que debieron hacer ellos en un principio es solicitar un eh unas visitas y convivencias con las menores, ¿sí? Porque a médico, nos guste o no, va a seguir teniendo la patria potestad a menos que la pierda. Ok. ¿Sí? Entonces, es el derecho que tienen los padres sobre los niños y nace el momento del propio nacimiento del menor y del registro del menor ante el registro civil. Ajá. Ok. Entonces, ellos van a ser los tres. Los padres que están señalados en el acta de nacimiento son los que van a ser los padres ante la ley. Pasan las niñas totalmente al cien por ciento a cargo de Américo Garza. Sí. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante porque se le estaba imputando el delito de sustracción de menores. Ajá. Aquí hay que ser muy precisos con los tiempos legales. Eh, Américo creo que sustrajo, bueno, eh, vamos a decir sustrajo o se llevó a las niñas del seno familiar a unos días de la muerte de Carla Luna. Ajá. Ahí ya no hay sustracción de menores porque a falta de la madre, él tiene la representación legal de sus menores. Aquí lo que hay que hacer muy precisos es que, bueno, las niñas vivían con Carla Luna. Ella tenía la patria potestad y la la custodia de las niñas en ese momento porque ya estaba separada de Américo Garza, incluso Américo ya se había casado con Carla Panini. Ajá. Entonces, las niñas vivían con ella. Eh, quiero, quiero también hacer una precisión que vi de de toda esta cuestión legal, también vi uno de los documentos que que se presentó allá en en Monterrey, Nuevo León, ante un notario, en donde Carla Luna y Américo Garza establecían que eh las niñas podían ver a la familia y que incluso a falta de 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 Carla podían cuidarla los padres y los hermanos. Ok. Pero eh, hay que hay que hay que hay que ser muy muy justos en lo legal. Un notario jamás te va a poder dar la guardia y custodia de un menor o va a poder decidir sobre un menor porque no es un juez. El notario es un sanitario público que da fe de una determinada circunstancia y por más que hayan ido al notario, ese documento es inválido, no tiene ningún valor. O sea que pudo haber sido solamente un juego legal que hizo Américo Garza para cuentos. Claro, claro, y eh a falta de una muy buena asesoría jurídica, pues ellos se vieron embaucados en 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 terminologías, en procedimientos, que no tienen un causa legal. O sea, ese convenio se debió de haber hecho ante un juez, o bien Carla Luna debió de haber hecho un testamento en donde se se fijara la la figura de la tutela. La tutela es un hace cuenta que a falta de los padres, entra una persona al cuidado del menor, ¿sí? Y a pesar de que uno de los padres siga vivo y tenga la patria potestad, una persona de la familia o ajena a la familia puede entrar como tutor de un menor. Cuidado, el cuidado y la administración de los bienes del niño. Cuidado. Y ahí sí los dos, el tutor y en este caso el padre hubieran tenido cierto derecho para decidir y elegir lo que va a pagar para los niños. Claro, claro. O sea, Carla Luna debió de haber hecho un testamento y haber dejado a sus padres y a sus hijos como tutores de las niñas. Ahí sí es totalmente válido. Oye, abogada, y tú que eres tan experta en el tema, ¿por qué crees que no lo hizo? Generalmente las personas que no que no dejan testamento es por falta de previsión. No solamente, porque mucha gente dice es que no tengo dinero, pero no se da cuenta que también hay niños de por medio. Entonces, yo a tu audiencia siempre le quiero, le quiero dar el consejo a que otorguen testamento. Tengan o no bienes, pero si tienen hijos, tienen que tener cuidado con quien se queda a cargo de los niños. Porque tal vez el padre o la madre no sea la mejor persona para que se quede el cuidado de los niños, como en el caso de Carla Luna. Ajá. Entonces, yo creo que fue falta de una muy buena asesoría jurídica, este, porque muchos, muchos, muchos hablado de que se vendieron los abogados, y se vendieron los jueces. Yo quiero hacer una precisión muy importante aquí, porque si bien es cierto que estamos inmersos en un sistema judicial corrupto, también tenemos abogados que no saben el tema, y que no, y que se pueden vender en algún momento determinado. Pero yo creo que aquí lo que pasó fue el conjunto de dos cosas. Sí, la corrupción de un sistema, pero también la falta de una muy buena asesoría jurídica para la familia de Carla Luna. Si hubiesen tenido una buena asesoría, por más que tengan influencias, Américo García y su familia, y Carla Panini, no pueden comprar todas las voluntades, porque estamos hablando de un juicio que tiene muchas instancias. ¿Sí? Hay un juez familiar, después hay una sala de revisión, después nos vamos al juez de amparo, y todavía se juez de amparo revisado por un colegiado o por la corte, la Suprema Corte de Justicia. Entonces no vas a poder andar comprando voluntades. En algún momento, si hay una razón jurídica, te la van a dar. Ok. Y para eso necesitas a un abogado experto en materia familiar. Oye, abogada, incluso yo creo que algo pudieron haber hecho, pudo haber hecho más bien la familia, incluso la misma Carla Luna estando viva, respecto a todas las historias que tienen y que han venido saliendo de golpes, de maltrato, abuso incluso psicológico. ¿Qué pudieron haber hecho con todas estas historias, con todos estos testigos que llegaron a tener de los abusos que sufrió Carla Luna? Pues precisamente iniciar un juicio para solicitar las visitas y convivencias con los menores, con las menores, y aportar datos para una posible pérdida de la patria potestad para Américo Garza. Pero aquí hay que acreditar varias cosas. Por ejemplo, que las niñas son violentadas. Ok. No solo por Américo, sino por la pareja de Américo que es Carla Panini. ¿Sí? La Suprema Corte y los tratados internacionales ya determinaron algo muy importante que antes no teníamos en México, que es que se le tienen que hacer estudios psicológicos a las parejas, a las nuevas parejas de los padres, para ver si son aptas para convivir con ellos o vivir incluso con ellos. Ajá. Entonces, si Carla Panini no está viendo sus facultades, o se droga, o es violenta con los niños, en primer lugar, quien va a poder sustraer a esos niños de ese núcleo familiar es el DIF. El DIF es un garante. Es una institución que garantiza la estabilidad emocional y psicológica y física de los menores. En un momento determinado puede hacer una investigación y decir, sabes que estas niñas por el momento no van a vivir con su padre y con la pareja de su padre. Ok. Y después, un juez familiar, insisto, va a ser el único que va a otorgar la sentencia o va a determinar la sentencia con quiénes van a vivir las niñas, ¿sí? Y lo que tiene que hacer la familia Carla Luna, pues, es básicamente volver a solicitar las convivencias e incluso iniciar un juicio de prueba de la patria potestad, si hay elementos suficientes para poder prever que el padre no es una buena influencia para las niñas. Aquí van a entrar estudios psicológicos para todas las personas involucradas. Ahora que ha salido a la luz que supuestamente tanto Carla Panini como Américo Garza se drogaban, se alcoholizaban, ¿se puede solicitar al día de hoy una prueba de droga para ver y poderlos meter dentro de la demanda o ya no? Sí, claro que sí. Cada uno de los tribunales estatales tienen un instituto médico forense y ahí es donde se practican varias cosas, tanto estudios psicológicos como pruebas de ADN y como estudios toxicológicos. Y llegaran a hacerle prueba a ellos dos y salen positivos en drogas. ¿Ese es un elemento para que la familia pueda decir que no, que ninguno de los dos son aptos para educar y tener a las niñas? Puede ser indicativo de que no es apto, pero el juez tiene que robustecer sus decisiones con otro tipo de pruebas. Es decir, tiene que robustecerla con cuestiones psicológicas para las niñas, de pruebas psicológicas. Jurídicamente se llaman baterías. Las baterías son pruebas psicológicas sobre las menores, sobre los padres de familia y sobre las personas que conviven con los menores. Una prueba no es únicamente la prueba reina en un juicio familiar. El juez tiene la obligación de basarse en varias pruebas para poder determinar sobre los menores porque, insisto, los jueces sí están dictando sus sentencias en favor de los niños porque ellos están obligados a cuidar un principio muy importante en materia jurídica, que es el interés superior del menor. Este concepto novedoso para nosotros en México se ha formado a partir de una serie de tratados internacionales que han determinado que un niño tiene todo el derecho a determinadas cuestiones. Entonces, el juez vela por el interés superior del menor. Y para eso tiene que ordenar pruebas incluso de oficio y ver incluso videos porque son figuras públicas y basar su decisión en todas las pruebas. Una prueba únicamente no va a ser suficiente para que un juez pueda determinar o fallar a favor o en contra. Ahora. Sobre todo porque hay menores. Claro, todo lo que han venido sacando últimamente, que si lo de las drogas, que si Carla Panini cobraba por sexo, que si golpeaba, que si maltrato. Todas las historias que han venido saliendo en este momento sirven de algo jurídicamente. No, no, no. Sí pueden servir de algo. Claro que sí pueden servir de algo. Aquí hay que jugar, no jugar, sino ser muy precisos en cómo vamos a ofrecer las pruebas. Un juicio prácticamente se gana o se pierde por las pruebas. Nuestro derecho es prácticamente escrito y todas las pruebas que puedas aportar, incluso whatsapps, son pruebas, son pruebas en un juicio familiar, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, con los whatsapps, con los mensajes de texto, con los correos electrónicos. Todo eso sirve y aporta convicción al juez. Y al crear esa convicción el juez va a determinar una sentencia, ¿sí? Y esa sentencia va a estar basada en todas esas pruebas. Todo aporta. Ahora, si solamente salgo y digo que yo una vez pasé esto, esta mala experiencia, pero no tengo pruebas, aunque haya sido real, no sirve de nada. No, no. Es como no contar nada, da lo mismo. No, en nuestro derecho hay que aportar pruebas. El que me heredó en vida, el que me dijo, el que me hizo, me prometió, eso no importa. No vale. Ok. O sea, hay que tener todo por escrito y hay que guardar todas las pruebas suficientes. Ok. Ahora, siendo muy claros y muy honestos, abogada, ¿no cree que tanto la familia de Carla Luna, como quizás sus abogados, se han dormido desde que empezó todo este escándalo? Por supuesto que sí, honestamente sí. Insisto y voy a insistir, aquí hay dos cuestiones. Puede haber un sistema corrupto, puede haber, puede ser que Américo conozca a mucha gente, porque incluso creo que sus familiares son abogados, y hay uno de los hermanos de Carla Luna que yo tengo conocimiento que es abogado. Entonces, pueden tener... De Carla Panini, ¿no? Perdón, Carla Panini es abogado. Pero, este, creo que no ejerce la carrera como tal, y aquí hay que ser también muy honestos. O sea, muchas veces tienes conocidos que te dicen, ay, yo conozco al juez, este, te puede dar una entrevista, te puede dar una cita, y platicarle al juez en corto, lo que se llama alegato de oreja, cómo están las circunstancias. Entonces, el juez ya te escuchó, y va a revisar tu expediente. Y por el otro está la falta de conocimiento de los abogados, ¿no? Muchas veces los abogados dicen, soy penalista, y me aviento el juicio familiar, y no es así. Para eso estamos especializados los abogados, porque es un mundo muy extenso. Entonces, yo creo que hay falta de asesoría, y que se dejaron convencer por Américo, porque al firmar ese documento notarial me llama mucho la atención, de que Carla haya aceptado firmar eso, porque ni siquiera es un documento bien hecho. Entonces, yo creo que se conjugan dos cosas aquí, y ahora bien, quiero hacer una precisión también. Tengo conocimiento de que la familia Carla Luna se desistió de varios procedimientos en contra de Américo. Entonces, hay que ver cómo fue el desistimiento de esos juicios, porque tenemos dos vías, desistirnos de la acción, y desistirnos de una demanda. Si nos desistimos de la acción, ya jamás vamos a poder solicitar lo que estábamos solicitando. Si nos desistimos de la demanda, sí podemos volver a demandar. Entonces, entra en una serie de terminología jurídica muy precisa, y justamente hay que ser muy precisos para poder lograr un éxito procesal, un éxito en un juicio, en un expediente. Entonces, pues entran muchas cosas que hasta no ver un expediente yo no puedo determinar si se puede iniciar un juicio diferente o no. Ahora bien, creo que los papás de Carla Luna fueron quienes iniciaron ese procedimiento, pero ahora los hijos de Carla Luna, porque tienen el derecho legal, acuérdate que son familia, pueden solicitar nuevamente un juicio así. Entonces, hay que ser muy precisos, porque tampoco creo que Américo esté muy bien asesorado, y te voy a decir por qué. Porque el documento que yo vi es un documento muy, muy simple. O sea, es un documento sin fundamento legal, es un documento mal hecho, falta de sintaxis, falta de ortografía. O sea, entonces eso te arroja como abogado muchas cosas, ¿sí? Hay que leer entre líneas. Y cuando un abogado es un abogado serio, un abogado muy profesional, te hace un documentazo. O sea, te hace un traje a la medida. Y lo que yo vi, que se presentó ante un notario, la verdad está muy mal hecho, muy mal hecho. Abogada, pero en este caso, y digamos que ya, pues, la han regado terriblemente, a lo mejor no se asesoraron como debía ser, se creyeron muchas historias, en fin, por donde le veas, estuvo muy mal. Pero tú crees que si retomaran todo, como dices, ahora a lo mejor a través de los hijos de Carla Luna, ¿podrían volver a empezar esta lucha, esta pelea, y pudieran llegar a ganar algo? Sí, sí. Unas visitas y convivencias, pero no que las niñas vivan con ellos. Quiero ser muy, muy honesta. Porque a menos que haya una pérdida de la patria potestad de las niñas, no van a dejar de vivir con Américo, porque es el representante de ellas. Que también, ahí te quiero decir algo antes de que se me olvide. Dijeron que Américo se quiere escapar con Carla Panini, una vez que pase la pandemia. Sí. Entonces, por lo que me estás diciendo, entiendo que él no se va a escapar. Él tiene todo el derecho de viajar a donde sea, con sus hijas, ¿no? Exactamente. Justamente es lo que te iba a decir. Tiene todo el derecho, pleno derecho. Y nadie puede hacer nada, ni alerta Amber, ni nada, porque está con su padre. No, no. La alerta Amber será cuando hay sustracción de menores, o un secuestro de menores, ¿sí? No hay sustracción por parte del padre, porque es el padre. Claro. Y eso Carla Luna lo debió de haber hecho en vida, de estar o dejar un convenio en tribunales con Américo. No lo hizo. No lo hizo, porque ante el notario, insisto y vuelvo a insistir, no sirve ese acuerdo, porque el notario no es un juez. El único que va a determinar sobre la vida, circunstancia, y es un juez familiar hasta que los menores tengan 18 años. Y es un juicio que quiero adelantar, no es fácil de ganar, y que no va a ser rápido, ¿sí? No va a ser rápido. Y también hablamos de otro elemento, que es la voluntad, por parte de Américo, de cumplir con eso. Si él estuviera realmente preocupado por sus hijas, y sí quiero insistir en este punto, sí crearía un vínculo con la familia de Carla Luna, porque finalmente es la familia de la madre de las niñas. Y si se preocupara por la estabilidad emocional y psicológica de ellas, haría todo lo posible por porque el lazo afectivo no se rompiera. Entonces aquí viene, yo creo que un poco de maldad, adelantándome, porque yo soy abogada experta en materia familiar, y los padres que están preocupados por los niños, hacen todo para que los niños no rompan vínculos, ¿sí? Y estén bien psicológicamente. Entonces, haría todo lo posible por cumplir la palabra de Carla Luna. Por tenerlos tranquilos, además, ¿no? Claro. Y las niñas, además, vivieron... O sea, Carla Luna murió hace tres años, las niñas tienen siete y nueve años. Por supuesto que ya habían creado un vínculo con la familia de su mamá. Claro. Oye, abogada, ¿y de algo sirve esta historia que obviamente ya la sabe todo mundo, de que la mujer que ahora las cuida, que en este caso es Carla Panini, pues fue amiga de la mamá y le bajó el marido. ¿Esto cuenta en un juicio o esto es irrelevante? Mira, o sea, los abogados formamos las demandas también con los dichos de nuestros clientes. Y puede formarle un ideal juez, ¿sí? Pero no es un detalle preponderante para que veamos la maldad o no maldad de Carla Panini. Yo me iría más por la estabilidad emocional, psicológica y toxicológica de Carla Panini. Ok. ¿No? Y de los dos, yo creo, ¿no? Sí, claro, de los dos, ¿no? De los dos. Pero aquí hay que hacerles estudios psicológicos tanto a los niños como a ellos dos, que son los adultos encargados de vigilar y de cuidar a las menores. Ok, abogada, perfecto. Oye, abogada, pues algo que nos quieras agregar. Se estaba hablando de que van a demandar algo que me da mucha risa, que Carla Panini tiene una demanda abierta contra todo aquel que hable mal de ella. Yo quiero decirles que las demandas tienen nombre, apellido o apodo. No puedes hacer una demanda abierta. Eso no existe en nuestro país. ¿Sí? Entonces, eso que va a demandar a todos aquellos, pues va, en primera tiene que tener muchísimo dinero, porque tiene que demandar a cada uno. Y eso es la materia civil, no es materia penal, porque acordémonos que las difamaciones, injurias, amenazas y demás, pues realmente no tienen un peso penal ahora, ¿no? Desgraciadamente, o afortunadamente, hace dos años, se implementó un nuevo sistema penal acusatorio a nivel federal, o sea, a nivel de toda la república, y eso, eso ¿qué provoca, no? En primer lugar, sigamos lo que los gringos tienen, que es, eres inocente hasta que se te demuestre lo culpable, y antes era lo contrario, eres culpable hasta que se te demuestre la inocencia. Y también trae una serie de cosas que hay delitos, hay una lista de delitos por los cuales vas a pisar la cárcel. Si ese delito no está enlistado, entonces no vas a pisar la cárcel. Podrás hacerte credor a penas, a penas pecuniarios, ¿qué quiere decir eso? Penas económicas, pero no a privarte de la libertad. Entonces, el tal Felipe Silva, el que está muy comentado últimamente, que está, que tiene una orden de presión en su contra, quiero ser muy precisa, el señor está, tiene una orden de presión en su contra, pero por fraude o por defraudación fiscal, pero no por cuestiones relacionadas con paniche. Ok. Y en este caso, de todas maneras, lo que, todo lo que está diciendo es muy válido si tiene las pruebas respectivas. Claro, pero ahí, sí, pero ahí Felipe Silva, en un juicio, tendría la calidad de testigo. Tendría que ser llamado como testigo, por parte de la familia de Carla Luna, y en el testimonio que se le pueda brindar al juez, pues tiene que determinar tiempo, circunstancia, modo y lugar. O sea, un testigo tiene que ser realmente el ideal para que el juez lo tome en cuenta, ¿no? Y en este caso, sobre lo que dice de los encuentros sexuales con Carla Panini, por lo que pagó cinco mil dólares, supuestamente por cada uno, ahí podría, ahí sí Carla Panini podría demandarlo, o no. Yo creo que, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, por daño, por daño moral, por supuesto que sí, porque hay un video que, o hay un video, o hay audios, en donde él determina eso por daño moral, por supuesto que lo puede mandar, pero no, eso es una cuestión civil, no es una cuestión penal. Ok. Ajá. Sí, claro, puede mandar. Ok. Supuestas amenazas, perdón, que hay de, que aparecen por todos lados, de que te voy a partir, no sé qué, y te voy a partir. ¿Eso qué? Sí, porque todo mundo culpa que es Américo, o que es Carla, que pueden ser, pero, pero, ¿cómo, cómo usamos eso a favor o en contra? Eh, pues pueden ser indicios de, de que es agresivo, pero aquí hay que hacernos, eh, bueno, hay que ayudarnos de la policía cibernética. Ok. O sea, todo, todo, todo tiene que ser probado muy bien para que un juicio pueda tener un resultado positivo. La policía cibernética, eh, es una, es, es un área dentro de las procuradurías estatales, cada, cada procuraduría tiene su propia policía cibernética, y la policía cibernética es muy buena en México, o sea, la verdad es que mis respetos. Lo que pasa es que, pues, volvemos, insistimos, hay un sistema de corrupción. Ok. Pero aquí lo que hay que ver es de dónde salió eso, de dónde, qué dispositivo, de dónde salió ese mensaje. Ok. Sí, cada uno de los dispositivos es como un mapa, todo se graba. Es un mapa que, que, digamos, virtual. Y va, y va a salir, eh, se va a determinar de dónde sale, de qué dispositivo, a qué hora, quién es el dueño de ese dispositivo, cuál es el, la PC o el IP, ¿no? Ajá. Me parece ser que es. Y la policía hace cuenta que hace un mapa, un mapa súper preciso de dónde, a qué hora, qué circunstancia, de dónde salió, si te conectas a un Wi-Fi, este, público. Entonces hay que determinar para que esa prueba sea la ideal de que son amenazas directas, tiene que estar soportada por una prueba pericial en materia de cibernética. Ok. Y esa prueba pericial la puedes hacer, te puedes apoyar por la procuraduría o por un perito experto en materia de cibernética. Ahí los hay y son pruebas muy caras. Son pruebas muy caras. Pero ahí es de donde se tendría que agarrar la familia de Carla Luna. Claro. Para buscar las pruebas de todo lo que se dice y tenerlas en la mano para poderlas presentar y entonces sí poder, poder salir, salir a favor en contra de Américo Garza. Claro. Y entonces, insisto en este punto, o sea, teniendo los testimonios, teniendo las pruebas psicológicas, teniendo las pruebas psicológicas, teniendo las pruebas cibernéticas, el juez va a fallar a favor. No podemos tener una prueba reina como en otros juicios, ¿sí? En donde con una sola prueba va a fallar el juez. No, 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 no. El juez va a fallar, y sobre todo en materia familiar, con un cúmulo de pruebas para crearse convicción. El crear su convicción hace que él dicte una sentencia a favor o en contra. Por ejemplo, la prueba reina en un reconocimiento paternidad es única y es el ADN. Y con que salga positiva el juez va a dictar una sentencia. Por eso, una única prueba, y en este tipo de juicios no podemos ser así, de tajantes. Nos tenemos que basar en muchas pruebas. Ok, abogada, perfecto. Pues muchísimas gracias. No, a ti, Jorge, te mando un gran saludo, un fuerte abrazo, y también un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias, abogada. ¡Gracias! No, a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Si! 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 ¡Gracias!